Los finales de los años 80s y los inicios de los 90s fueron épocas de cambios sustanciales en el fútbol ecuatoriano a nivel de selecciones. Tomemos en cuenta que para esos tiempos Ecuador jamás había clasificado a la Copa del Mundo y por ende se comenzó a trabajar arduamente en las futuras generaciones. Estas enormes transformaciones se fueron reflejando tanto en Copas América como en las propias eliminatorias. Sin embargo el proyecto era bastante joven y no garantizaba resultados inmediatos. En este video recordaremos el camino de Ecuador a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo pedían desde hace mucho tiempo y estoy dispuesto a cumplir con mi promesa. Queda subir precisamente esta historia. Si no conocen mi canal les recomiendo que lo hagan porque tenemos videos bastante interesantes para todos ustedes. También les dejo mis redes sociales en donde me pueden seguir. Les dejo mi Facebook en pantalla, mi Twitter en pantalla, una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Dejo con todos ustedes a un verdadero caballero del fútbol. Su canal obviamente no necesita mucha presentación. Los dejo con Alex o mejor conocido como Más Allá del Gol. Adelante. Gracias a Davingax por haberme invitado a participar en este video para hablar de una de las selecciones que actualmente son de mis favoritas. Ecuador. Pero no de la Ecuador actual sino de un Ecuador de los años 90. Concretamente yo les hablaré acerca de la campaña de Ecuador en la Copa América de 1989 donde a pesar de que se fueron eliminados en la fase de grupos creo que tuvieron una actuación de la cual se podía esperar todavía un poco más. Una selección ecuatoriana que tenía jugadores como Alex Aguinaga, Julio Rosero, Raúl Avilés, Guimisquierdo, Holger Quiñones. Pero que en la Copa América de 1989 a pesar de empezar de una manera bastante ilusionante derrotando a Uruguay en el primer partido de debut. Un Uruguay que tenía por ejemplo a Pablo Bengoche en el equipo. Luego tendrían un camino bastante complicado porque tendrían que jugar ni más ni menos que contra Argentina que hacía tres años venía de ser la campeona del mundo. Con jugadores como Caniglia, Burruchaga, Ruggeri, Cuchufo, Batista y obviamente Diego Maradona. Aunque un partido que Ecuador logró empatar casi milagrosamente 0 a 0 porque Ecuador tuvo un jugador expulsado. Expulsaron a Luis Capurro en el segundo tiempo y con 10 Ecuador aguantó el empate como sea. Sin embargo el futuro no sería tan bueno con los ecuatorianos. Tendrían otro empate 0 a 0 un poco estéril contra la selección boliviana. Bolivia que de hecho quedaría en el último lugar del grupo donde ellos estaban. Y era un partido que los ecuatorianos sabían. Si querían pasar de fase tenían que ganarle a Bolivia sí o sí. Lamentablemente no lo consiguieron y llegaron a la última fecha contra Chile jugándose el todo por el todo. Una selección chilena que si quería clasificarse tenía que literalmente golear a Ecuador. Y Ecuador que con una victoria contra Chile estaba de todas maneras ya clasificada para la siguiente fase. Incluso en primer lugar. Sin embargo esta clásica tradición ecuatoriana suelen empezar muy bien pero conforme la competición va avanzando se van desinflando. Pasó en las eliminatorias y pasa también en la Copa América. Ecuador fue derrotado en la última fecha 2 a 1 contra Chile que de delantero tenían a Juan Letelier. Uno de los máximos goleadores de la historia de la selección chilena. Y Ecuador con un solo gol de Raúl Avilés no era suficiente para ganar el partido o siquiera empatarlo. Con un empate Ecuador pasaba de fase y por ahí hasta podían llegar más lejos. Sin embargo no ganaron los partidos que tenían que ganar sí o sí que era contra Bolivia y al menos empatar contra Chile. De modo que los ecuatorianos son un grupo muy peleado donde Argentina, Uruguay, Chile y ellos mismos empataron con 4 puntos se terminaron quedando fuera por diferencia de goles. Pero la historia no terminaría ahí. Apenas unos cuantos días después empezó la eliminatoria para el mundial de Italia 90. Y es que en esa época todo era diferente. La eliminatoria no se jugaba durante 3, 4 años seguidos como suele ser ahora. Se jugó toda entre el 30 de julio de 1989 y el 24 de septiembre. Un eliminatorio donde solo participaron 9 equipos de Conmebol porque como saben Argentina venía de ser campeona del mundo así que ya estaba directamente clasificada. De modo que nos dividimos en 3 grupos y a Ecuador le tocó caer en el grupo de Colombia y Paraguay. Otra fase de grupos peleada. 4 partidos donde Ecuador se la jugaría para clasificarse a Italia 90. Sin embargo, tampoco pudieron cumplir el objetivo. Y es que empezó todo muy fuerte. Tenían que jugar primero contra Colombia. Colombia de el pibe Valderrama, Arnoldo Iguarán, René Higuita y el recordado que en paz descanse Andrés Escobar. Mientras que Ecuador mantenía la base del equipo que jugó la Copa América, que no lo habían hecho tan mal y se habían quedado fuera por diferencia de goles. Pero enfrentados contra Colombia, que estaba pasando por una de sus mejores generaciones futbolistas, no había mucho que hacer. Perdieron 2 a 0 con dos goles de el goleador colombiano, Arnoldo Iguarán. Luego fueron a jugar el partido de vuelta en Ecuador. Donde Dusan Draskovic, su entrenador montenegrino, nacido en Yugoslavia, hizo un cambio en la alineación. Ya no salió con su clásica línea de 4, sino que salió con una defensa todavía más abultada. Línea de 5, 4 mediocampistas y arriba Raúl Avilés solito. Porque ya sabía del poderío ofensivo que tenía Colombia, incluso siendo ellos locales. Renunció bastante al ataque de Ecuador en este partido y no pudieron ganar, pero al menos salvaron un empate local. O sea que se le iban a jugar 100% en el ida y vuelta contra Paraguay. Una selección paraguaya que en el arco tenía nada más y nada menos que a José Luis Chilabea. Y que de locales eran una selección muy dura. El Defensores del Chaco en esa época realmente daba miedo. E incluso esta selección paraguaya, a pesar de haber hecho una buena participación, no clasificaron a la siguiente fase. Y es que de los tres grupos solamente clasificaba el primero. E incluso Colombia, siendo primero de su grupo, tuvo que ir antes a un repechaje contra Israel. Porque era el que tenía menos puntos. Paraguay derrota a Ecuador 2 a 1. Con goles de Roberto Cabañas y Javier Ferreira. En Ecuador solamente Nelson Guerrero logra hacer un escueto descuento en el minuto 84 para dar un poquito de ilusión y por ahí intentar empatar el partido y remontar en la última fecha. Pero terminó Ecuador perdiendo igual. Y con esta derrota ya quedaban eliminados de la pelea para ir al mundial. Ya que Colombia por su lado sí había conseguido derrotar a Paraguay en Barranquilla y con eso estaban ya prácticamente asegurándose el primer lugar en la tabla. Mientras que Ecuador, a pesar de haber hecho un buen partido contra Paraguay derrotando los 3 a 1 en Guayaquil, ya era demasiado tarde. Siete días antes Colombia también había derrotado a Paraguay en Barranquilla y habían asegurado su clasificación con 5 puntos. Ecuador incluso ganando solamente podía llegar a ser 4. Matemáticamente era imposible que alcancen a Colombia. Así que esta última victoria la dedicaron básicamente al honor deportivo. Marcaron goles Alex Aguinaga, Pietro Marcetti y el delantero inacabable nuevamente Raúl Avilés. Ecuador se despedía con honor de la eliminatoria para Italia 90. Unas eliminatorias que eran diferentes a las que conocemos ahora, pero donde siento que compitieron bastante bien y aún así tuvieron hasta cierto punto la mala suerte de haber caído en grupos que eran bastante peleados, igual que en la Copa América. Además eran épocas donde en Conmebol solamente daban 3 cupos y medio para ir al Mundial y uno ya lo tenía Argentina, así que solamente quedaban 2 y medio. Ya de por sí era bastante difícil que una selección que no sea Brasil, Uruguay o la propia Colombia del pie de Valderrama clasifique para el Mundial. Hubiera sido una sorpresa, pero al menos le sirvió para labrar el camino de lo que sería la Copa América del 93, donde tuvieron una fase de grupos soñada. La gran antesera de Ecuador de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de 1994 fue la Copa América de 1993, celebrada justamente en casa. En esos años no se sabía lo que era ser historia en el torneo más importante del continente. No está de más comentar que fue la segunda vez en que la Copa América se jugó en suelo ecuatoriano. La tricolor ecuatoriana contaba con un plantel muy consolidado que sabía perfectamente cómo jugar y doblegar a sus rivales. Había un orden defensivo que transmitía seguridad y confianza y la letal delantera estaba liderada por Alex Aguinaga. Pocas veces se había visto una escuadra ecuatoriana tan completa y eso sin duda fue la clave para un éxito sin precedente alguno en el balompié ecuatoriano. Ecuador fue emparejado con las escuadras de Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. La tricolor tenía muy claro el objetivo, tenía el equipo y la estrategia necesaria para romper con la historia y sin duda había muchísima expectación por parte de la hinchada ecuatoriana. El arranque de los flamantes dueños de casa fue arrollador y perfecto al someter a Venezuela con una tembunda goleada de 6 a 1. El Atahualpa de Quito se caía a pedazos y los ecuatorianos se afianzaron en el primer puesto de la tabla. Las micro sociedades habían funcionado a la perfección en aquel partido. La tienes que ¡Suscríbete! Manteniéndose en el Atahualpa, los ecuatorianos doblegaron con mucha comodidad al futuro anfitrión mundialista. Un 2-0 final era el aviso perfecto de que Ecuador no solo quería hacer historia en América, sino que también quería darse a conocer ante los ojos el planeta cuando lograra la ansiedad clasificación mundialista. ¡Y el hombre que lo ha hecho! ¡Es el Valdo Hector! Mejor cierre imposible. Ecuador no solo derrotó a una escuadra uruguaya que arrastraba demasiadas dudas, sino que la barrió por completo en el encuentro. La táctica había funcionado y Ecuador clasificó con autoridad a la siguiente fase. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Los ecuatorianos se volvieron locos de la emoción al llegar vivos a paso perfecto a la ronda de cuartos de final y nada parecía interponerse en su camino. El Atahualpa de Quito se convirtió en la fortaleza perfecta para la tricolor ecuatoriana. Una albirroja que mostraba flaquezas preocupantes fue el rival de turno para Ecuador. Los locales no dudaron en mostrar su juego y doblegaron con facilidad a Paraguay con un 3-0 histórico. El fútbol ecuatoriano estaba viviendo un momento único y el frenesí en todo el país fue total. La semifinal de la Copa América 1993 se jugó en medio de un fuerte diluvio que empapó a las 45.000 almas que se dieron cita en el imponente Atahualpa de Quito. México, quien había sido invitado a la Copa América, tenía también ganas de hacer historia en Sudamérica. Las ilusiones se apagaron por completo, alca de manos mexicanas por 2-0. La tristeza fue absoluta, pero había un partido más por jugar. En la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador se midió frente a su similar de Colombia. Los ecuatorianos echaron mano de todo su arsenal, pero Colombia fue mucho más efectivo al marcar el único tanto del partido. Es aquí en donde se termina una campaña histórica y memorable para el fútbol ecuatoriano. Las miras se colocaron en las próximas eliminatorias mundialistas. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de 1994 se jugaron en el mes de julio de 1993. Los ecuatorianos tenían la plena confianza de que su sistema de juego daría los mismos resultados que en la Copa América. Los ecuatorianos fueron emparejados con las escuadras de Bolivia, Uruguay, Brasil y Venezuela. El grupo era de bastante calibre y exigía nivel. Ecuador debía demostrar que lo visto en la Copa América era el inicio de una etapa de ensueño para el balompié tricolor. El arranque de Ecuador en las eliminatorias mundialistas fue bastante aceptable para lo que se esperaba. El hecho de sacarle puntos a Brasil ya es algo de reconocer, pero la realidad fue que aún faltaban partidos y que Ecuador necesitaba empezar a sumar victorias. Un empate claramente no basta para clasificar un mundial. Un empate de todo, botou en la línea de fondo, un corte de Luis Henrique, el Brasil llegando al gol. Debeu para fora Bebeto, deu para sentir o gol. Ahí Bebeto, Alex Aguinaga vem encima, Careca briga, a chance vizinho Luis Henrique. Segura na primeira e na segunda estinosa. Debeu para careca, pé direito bateu na trave, Bebeto bateu encima do zagueiro. É o Brasil chegando. Vem bola na área do Brasil, Taparel vai que é sua. Taparel deixou escapar. Ele é ligeiro, botou na frente, Taparel faz a defesa. Todo na área é extensão de Bebeto. Aí a cobrança fechada, o toque. Aldo Silva bombeou ali, tocou para trás. Aguinaga é perigoso, bateu por cima do zagueiro. De um lado e do outro errado. Olha lá, lá vai Aguinaga, olha o cruzamento, quem é do Brasil que sobe. A bola passa. Na rede pelo lado de fora. En el centenário de Montevideo, Ecuador sumou um novo ponto, que para esses tempos foi considerado como vital. Uma igualdade a ser goles dava certa esperança aos ecuatorianos, de seguida en carrera. Pero a falta de gol do equipo não tardou muito em preocupar. A ecuatoriana resolviu sem problemas os escasos ataques dos uruguaios, que só pudieron rematar desde lejos ao marco de Espinoza. En el Atahualpa de Quito, todo o país suspirou de alivio, graças a uma tremebunda victoria de 5 a 0 sobre uma muito resquebrajada Venezuela. Esos dois pontos supieron a oro puro, e as coisas aparentemente, voltaram a sua causa. Goles para Colo Colo, goles para o futebol do Equador. Eduardo Hurtado, aos 37, aos 5 minutos do segundo tempo, de novo Hurtado. Miren ustedes, que terrible derecha desde 20 metros, e o Colo Colino festeja com seus compatriotas. Chalá, já faz goleada, é o 4 a 0. Ecuador é o próximo rival de Bolivia. Os venezuelanos, sem nenhuma opção de clasificar, obviamente. Velocidade, certeza para definir contra a saída do portelo. Sin embargo, o mazazo que deixou muito mal herido a Ecuador, se produjo no Hernando Siles de La Paz. Os bolivianos, que contavam com um plantel de grande nível, se encargaron de um dirto de esperança, ao derrotar a la tricolor por um solo gol. A situação se tornou crítica, e os dois primeiros empates da eliminatoria começaram a pesar para Ecuador. Sánchez, Sánchez, Atravesaño, atenção, peligro, gol, 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 gol. Ramallo, a pelota rebotou no Atravesaño, e Ramallo con 1, antes que o arquero e a defensa, William Ramallo para o gol boliviano. 18 minutos do partido, Bolivia, 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 1, Ecuador 0, Ramallo é o gol. Como era de esperarse, Brasil não ia permitir que Ecuador sacara puntos de su cancha, e para isso se encargou de echar mano de toda a sua jerarquía. Os ecuatorianos foram derrotados por 2 a 0 na cidade de Sao Paulo. Ecuador já se encontraba em terapia intensiva. Ai, Bebeto, acredita, pra cima dele. Isso, Bebeto, bateu de direita. Gool! É do Brasil! No 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 Brasil! Para você curtir de novo! Você diz que mais atrás ou então vai pedir a bola pra encerrar. Ergui o braço, rota rota Torres! Brasil! Final de jogo do Morubi! En la ciudad de Guayaquil, prácticamente Ecuador, firmou sua sentencia de muerte. Alcar a manos Uruguay por la mínima. Los uruguayos se salvaron momentáneamente de la guillotina, mientras que Ecuador se hacía la idea de ver una vez más un Mundial por la televisión. Cuando nada podía ser peor, Ecuador terminó cayendo de manera inverosímil a manos venezolanas, por la cuenta de 2 a 1. A esas alturas, Ecuador estaba recontra eliminado del Mundial. No se podía creer lo que estaba pasando. Ecuador cerró de la forma más nefasta aquella eliminatoria, al empatar frente a Bolivia por 1 a 1 en un estadio en donde los bolivianos fueron locales. Los bolivianos festejaron una histórica clasificación mundialista, mientras que los ecuatorianos tuvieron que probar el sabor amargo de una nueva eliminación. Aquel equipo con vértigo y hambre de victoria de la Copa América había desaparecido. Es increíble, pero hasta las mejores selecciones del mundo pasan por lo mismo que Ecuador. Un día se está en la gloria y al otro se cae hasta tocar fondo. Sin embargo, los años posteriores permitieron que Ecuador escalara posiciones para consolidar generaciones de éxito. Ahora, Ecuador está a solo milímetros de distancia de Qatar 2022, y eso sin duda habla de un fuerte trabajo para impulsar el fútbol ecuatoriano. Esta fue la historia de Ecuador rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo con sus amigos, hagámoslo viral, hagamos que YouTube recomiende esta historia para que más personas la puedan conocer. Ya estamos a punto de llegar a los 50 mil suscriptores y sería de mucha ayuda que compartieran este video. Agradezco de todo corazón a Alex por haber participado en este video, es un gran honor poder contar con él. Y por nuestra parte nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¡Cambio y fuera!